Néstime, bando león, qué tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó, permiso, bando león, tal vez, dice Polini, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar, que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está, que tango hay que cantar, decime, bando león. Yo sé que vos también lloras de amor, tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Permiso, bando león, sabeme perdonar, si a todos échame, ¿cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio, la noche que ha murado te dejó. Hermano, bando león, préstame un tango más, no ve que están azules mis ojeras. Azulé por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar, querido bando león? Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo, qué lindo que se hicieran del amor. ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.